Para Don Pedro Evaristo Díaz El abuelo El Chuli Hombre de sal y quebracho Don Pedro Evaristo Díaz Reside a los forasteros con sus dos manos tendidas Un sonco y valopeador que supo entender la vida Rancho quinchado sencillo Toda hija, toda nieta de pobreza por afuera Y esperanza por dentro Tiene una pared de sueños y otra llena de secretos Rancho conceivo en la puerta De gran risa y sin llanto A veces risas y sueños, otra bombos y canto Es el rancho de Don Pedro Paisano de Calicanto Contrabada, eh, contrabada Su rostro pinta la raza de Santiago, monte adentro Y sale en pila sus ojos siempre volando al recuerdo Años de empeño y labor sembrando música y sueño En más de una salamanca Don Pedro dejó encendidas Apuró, mamoró más sus compras atardecidas Y de noche caja y caja oídas las amanecidas Yo sé que son pobrecitos estos versos que te evocan Son de adentro, hay corazón y me tallan por la boca Don Pedro ha visto días de amor llenas de tu compas ¡Aplausos! Telo rostro